La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí solicitó ficha roja a la Interpol para localizar a Fernando Medina Ramírez, hombre que el lunes pasado atacó a golpes a un empleado de 15 años en una sucursal de Subway, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En entrevista, el gobernador dijo que en próximas horas ya deben existir resultados positivos por parte de la Fiscalía. El mandatario estatal afirmó que mientras se desarrollan todas las investigaciones para la captura del agresor, identificado en redes sociales como El Tiburón, el gobierno ha brindado atención médica al adolescente, quien ya se encuentra en su hogar.